La última vez que vuelvo a creer En tus mentiras, hoy me alejaré de tu lado Me miras en el pasado, mejor te olvides Antes creía todo lo que tú me hablabas Que soy el hombre de tu vida y me amas Hoy en día tú vas diferente No sé lo que tienes en mente Últimamente estás riendo demasiado Con tus amigas un llorado me cae mal Por eso te repicé la cartera Y el nombre de un hombre te sueltas Y yo pensé a que te daña Nunca pensé que yo iba a irte a Oh, no, no Y yo pensé a que te daña Me miras en tu vida